Adrien es un sentimonstruo ¿Qué has hecho? ¿Cómo pudiste lastimarla? La amo, eso no significa nada para ti Lamento que estés molesto, pero... ¿No lo ves? No importa lo que pase ahora Después de que pida mi deseo, voy a crear una nueva realidad Todo lo que necesito ahora es tu Miraculous Y lo arreglaré todo Lo haré mejor ¡No! ¿Quién eres tú para decidir cuál debería ser la realidad? ¿Quién puede vivir o morir? ¡No está bien! Nunca te daré mi Miraculous ¡Eres un monstruo! No soy un monstruo Tú lo eres Espera ¿Qué estás haciendo? Yo Te libero de la existencia ¿Qué? Padre ¿Qué está pasando? Lo siento No me diste otra opción Padre 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 ¡Ayúdame! No te preocupes, hijo mío No será en vano Te traeré de vuelta Lo prometo ¿Por qué no puedes ver que aferrarse a esta realidad para esta chica no tiene sentido? Nuestras acciones no importan aquí Una vez concedido el deseo Todo se borrará Estaremos juntos Y esta vez No perderé a ninguno de los dos Sin importar qué ¡Ey! Hola de nuevo Espero que les haya gustado el video Este mini mini video Lo hice básicamente para no dejarlo esperando tanto para la tercera parte de parejas Así que Atentos Hace una semana le hice esta pregunta de si Edwin era o no un sentimostro Precisamente porque ha estado muy en boga en el fandom Así que díganme qué piensan ustedes acá abajito en comentarios Los estaré leyendo porque Se está hablando mucho, mucho acerca de la posibilidad de que Edwin pueda ser o no un sentimostro ¿Qué opinan ustedes? Yo los dejo con los saludos Y nos vemos en el siguiente video que va a ser muy, muy pronto Lo prometo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!